Llegamos con quien está al frente del área de la producción de la Municipalidad de Parera, con Miguel Álvarez. En el día de mañana comienza a dividirse la fiesta de la rosa, la trigésima fiesta de la rosa. Miguel, ¿cómo se está preparando lo que es producción respecto a lo que es la feria de artesanos? Bueno, nosotros estamos con la feria de emprendimientos pampeano, junto al Ministerio de Desarrollo Territorial. Estamos trabajando en este momento, estamos limpiando, barriendo, nada más, acá la sede del club agrario. Por una cuestión de que el plan B, si llega a estar feo, no nos deja hacerlo en la plaza, que es el plan A, alrededor de la plaza. Los emprendedores, si llega a llover, vamos al club agrario. Bueno, Miguel, entonces, en sí lo que es la exposición va a ser en la plaza, alrededor de la plaza, ¿no? En lo que es la vereda. Sí, está previsto para, si hay mucho sol para el lado oeste, por una cuestión de si hay sombra ahí. Pero bueno, estamos acá con un tiempo que no sabemos qué va a pasar, si hay viento o hay, esperemos que esté lindo, por lo menos que esté lindo, que no nos lleva a estos últimos momentos. Si llueve es que lleva bien, pero bueno. Eso no depende de ustedes. No depende de nosotros, por eso estamos limpiando. Bueno, eso va a comenzar, lo que es la parte de exposición de emprendedores pampeanos, va a comenzar a qué hora en la plaza, si lo permite el tiempo, a qué hora y cuántos expositorios, a menos, tienen previstos. Va abierto al público, o sea que ya organizado, a las 16 horas ya va a estar listo para que el público lo pueda recorrer. El día sábado, a las 16 horas. Ya los emprendedores que fueron vistos por el Ministerio de Desarrollo Territorial, junto a la gente de turismo, lo vieron ya para que arranque a las 16, pero previo tienen que venir a organizar su estancia, su lugar, porque es por orden de llegar. Miguel, ¿ya tienen algún número de expositores interesados en llegar hasta aquí? Sí, hay alrededor de 40. Alrededor de 40, que para lo que es la feria, dice que es un muy buen número. Y bueno, distintos rubros dentro de los emprendimientos. Miguel, vos me hablabas del Ministerio de Producción, ¿van a llegar desde ese ministerio o algún otro ministerio, van a llegar autoridades provinciales? Sí, bueno, están invitados, pero el día sábado ya confirmaron desde el área que manejamos nosotros. Va a haber gente de turismo y gente el domingo ya gente del Ministerio también, Desarrollo Territorial, ya van a estar acá. Miguel, eso no lo destacamos, vos me estabas hablando del día domingo. El día domingo sigue la fiesta. El día de mañana empieza a las 4 de la tarde, hasta la tardecita, hasta que ahora la gente quiera visitarlo. Y el día domingo, esto es algo también nuevo, el día domingo sigue la feria. El sábado arranca a las 16 horas, todo lo que dure la fiesta hasta lo que va al salón, allá al baile. Y después el domingo, cerca del mediodía, ya para adelante todo lo que dé, que creo que será las 19 horas, 20 horas, que ya los emprendedores seguramente ya empiezan a levantar. Toda la tardecita. Te pregunto una cosa que no tenés por qué saberla, porque no es de tu área, pero ¿va a haber alguna exposición de alguna carroza o algo el día domingo? ¿Tenés idea? Creo que sí, que ahí siguen con el tema de las carrozas. Vos Miguel, muchísimas gracias. Bueno, toda la suerte para el día de mañana y pasado también. Bueno, invitamos a todos a que vengan. Siempre digo que los emprendedores no solo pueden vender, sino hacerse conocer y hacer contactos y recorrer distintos lugares, porque seguramente los van a ir invitando, llevan sus teléfonos y van a distintas ferias, pero más que nada siempre sirven los contactos. Miguel, muchas gracias.